El tiempo pasa Gracias al auspicio de Almacenes Tía presentamos nuestro segmento Sucedió El amor no lo refleja Operativos implementados por la policía y el ejército eran intensificados con la finalidad de ubicar a los presuntos asaltantes que robaron un vehículo que transportaba valores por un monto de algo más de 200 millones de sucres y que pertenecían a una entidad financiera El personal de investigación más idóneo de la policía era desplazado a la provincia para solucionar el caso Dos vehículos eran recuperados después de investigaciones Uno de ellos fue encontrado cerca a Piñas en la provincia de El Oro y el otro se halló en las inmediaciones de la plaza de El Valle en nuestra ciudad Creo que los bancos hemos tenido que recurrir a empresas privadas de protección Por algo ha de ser Los lojanos se mostraban consternados ante la noticia del fallecimiento en un accidente del oficial militar Franklin Gordillo Hontaneda siendo el segundo de seis hijos y que vivía en el tradicional barrio de El Pedestal Sus familiares apenas conocían de la triste noticia se trasladaban hasta la capital de la república Vecinos del sector donde vivía demostraban también su sorpresa por lo acontecido Noticiero Mundo Visión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!